En la calle la manda más, su radionovela, Amores Tan Extraños. Amores Tan Extraños con la primerísima actriz cumpleañera, Yayita como la novia. El hierbaterísimo actor, el Maswell, como el novio. Sí, se aspega. ¿Sí? El juvenil actor, Esteban Rodríguez, revelación de la consola, como el mesero. Y el guapo, atractivo, genial y sobre todo muy modesto, Pirata Morgan, como el narrador. Amores Tan Extraños, basada en una historia de la vida irreal. Escuchemos atentamente esta fantástica historia. Oye, Raúl, Alfonso, este restaurante al que me trajiste no parece un restaurante de comida mexicana. Esto parece un billar. Mami, no parece un billar. ¡Esto es un billar! Pues no se ha dado cuenta, mami. Mire, ahí están las mesas, la gente jugando. Esto es un billar, mami. Pero, ¿por qué me trajiste un billar? Yo quería que me llevaras a un restaurante mexicano. Sí, ¿no? Pues es casi lo mismo, mamita. Vea, aquí también hay muchos tacos. ¡No puede ser! Tú definitivamente eres tacaño y ordinario. La verdad, cuate, no sé por qué te quiero tanto. Este amor que siento por ti es un amor muy extraño. Pues la verdad, yo no le veo nada extraño. Y te pido que me respetes, mami. Yo no soy ordinario. ¿Ordinario por qué? Porque, a ver, ¿te parezco ordinario solo porque la vez pasada te invité a un motel con camarote? Y traté de pagar con un bono de descuento que me salió en el recibo de la luz. Y aparte de eso que llegamos en visitaxi, mamita, a lo bien no sea tan delicado. Mira, ya no quiero discutir contigo. Cállate. Y no digas nada de allá, viene el administrador del billar. No, 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 buenos días, buenos días, buenos días. Yo soy el administrador del billar y veo que están ahí hablando mucho, pero no consumen nada ni tampoco están jugando. Entonces, o consumen algo o me desocupan el negocio, mi hermano. Espere, perrito, tranquilo, papi, tranquilo. Por favor, véndame una cacimba y una bolsita. ¿Una gaseosa y una bolsa? ¿Y la bolsa pa' qué, mano? Pues pa' echarle la mitad de la gaseosa y darse la mi noviecita hermosa. ¿No ves que está de cumpleaños? Guate, ¿me vas a dar la mitad de la gaseosa entre una bolsa? No, eres un ordinario. Te lo pego, Raúl Alfonso. Ay, pero qué escándalo haces. Por eso ahora te voy a castigar. Ya no te pienso compartir de la sopa de menudencia, vea, que traigo en este frasco de mayonesa. ¿Será que Raúl Alfonso dejará de ser tan ordinario y tan tacaño? ¿Será que los mexicanos también se comen los tacos de billar? ¿Será que el más vuelva a aprender a tutear? Si quieres saber esta y otras respuestas, no se pierda el próximo capítulo de Amores Tan Extraños. Amores Tan Extraños, solo aquí por la calle la manda más. ¡Venga, tuteo, la jeta, perro! ¡Venga, te digo, ¡lánzase!